Hola que tal amigos te habla Diego Lozano del canal de Dilo en Tutos PC Hoy con un nuevo video tutorial donde te explicaré una forma sencilla de desarrollar videos haciendo uso del programa Movie Maker Movie Maker es una aplicación gratuita que tu puedes descargar de internet e instalarla en tu sistema operativo Windows Si tu no sabes como realizar esta operación voy a dejarte en pantalla o en la descripción del video un enlace que te llevará a un video del paso a paso de cómo instalar esta aplicación Con Movie Maker nosotros podemos crear proyectos de cualquier tipo ya sean para una ocasión especial como un cumpleaños, una graduación o por qué no un proyecto educativo Todo esto nosotros lo podemos desarrollar haciendo uso de fotografías, de videos, de música, de texto entre otros Bueno, para empezar entonces quiero mostrarte los pasos que hemos realizado previamente antes de iniciar con el proyecto Lo primero ha sido crear una carpeta, una carpeta con el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto Dentro de esta carpeta nosotros hemos insertado todos los elementos que vamos a utilizar para la presentación En este caso pues yo voy a crear un video con 6 imágenes de carros de último modelo Y esas fotos yo las voy a agregar o les voy a acompañar con una canción Entonces tengo aquí las fotografías que voy a utilizar y la canción Tú puedes agregar más elementos, tú puedes agregar en esta carpeta texto, puedes agregar videos Bueno, todo lo que tú requieras para tu proyecto Esta tarea es importante porque en ocasiones se requiere que el proyecto que estamos desarrollando se tenga que cambiar de ubicación Y si no está todo almacenado en una misma carpeta puede pasar que algunos de los archivos que hemos utilizado para el proyecto Pues no aparezcan cuando ya nosotros estemos finalizando nuestro proyecto Entonces por tal razón es recomendable que hagas esta operación antes de iniciar con el desarrollo del video Bueno, voy a ir entonces a la aplicación Vamos a empezar a importar los elementos que requerimos para la creación de nuestro video En este caso quiero importar las imágenes y luego la música Para esta operación pues tengo dos opciones, lo puedo hacer directamente dando clic en este enlace que aparece acá O también puedo hacerlo desde el botón que aparece en la ficha principal En la herramienta agregar videos y fotos Voy a hacerlo desde esta zona, desde este botón Hago clic, se abre la carpeta donde tengo almacenados todos los elementos En este caso la música no la podemos visualizar Solamente vemos aquí los videos y fotos porque es lo que en este momento yo deseo importar Si no te abre la carpeta donde tú has almacenado todos los archivos Pues tú lo que tendrías que hacer es buscar la ubicación de donde está creada la carpeta E ir paso a paso e ingresar en esa carpeta para poder visualizar los elementos Voy a seleccionar entonces las seis fotografías que vamos a utilizar para el proyecto Voy a dar clic en el botón abrir y ya tenemos importadas las fotografías que vamos a utilizar para nuestro video Una vez nosotros hemos insertado elementos en el programa Vamos a poder visualizar cada cambio que nosotros realicemos haciendo clic en el botón reproducir Que aparece en el reproductor del lado izquierdo Puedo hacerlo de esta manera Puedo hacerlo desde este botón Aquí lo que me permitirá es la misma función solo que en pantalla completa Puedo hacerlo también de forma manual Voy a pausar acá un momento y mostrarte que aquí aparece en una barrita Que me permite ir moviéndola o arrastrándola al lugar que yo quiero visualizar Esto nos va a permitir revisar las entradas de los elementos que nosotros estemos insertando en nuestro video Entonces de forma manual lo puedo hacer Lo puedo hacer de forma automática en pantalla completa entre otros Ya depende de cuál es la preferencia que tú tengas con el uso de este programa Bueno, tenemos entonces insertadas las fotos Ahora lo que quiero configurar es el tiempo de duración de cada una de estas fotos Por ejemplo, si visualizamos en esta zona izquierda Vemos que el video empieza o en este momento tengo Si le doy reproducir pues arrancará desde cero Porque la barrita está ubicada en la primera imagen Cierto, al inicio de la primera imagen Entonces aparece acá en cero Lo otro es que la duración de este video O sea, desde que se empieza a reproducir el video Hasta que termina se va a demorar 42 segundos Entonces cada imagen tiene una duración Y es lo que vamos a entrar a configurar Quiero que este video sea más corto Entonces para esta tarea Vamos a dar doble clic sobre cada imagen Y vemos entonces acá la opción de duración Que yo puedo ir cambiando No quiero que cada imagen dure 7 segundos Quiero por ejemplo que dure 3 segundos la primera imagen Puedo seleccionar varias imágenes Y a estas aplicarle el mismo patrón de duración Por ejemplo, 4 segundos en este caso Vemos como acá la duración del video Cada vez se va haciendo más corta Voy a darle a las siguientes imágenes 3 segundos Y ya con eso Pues nosotros hemos configurado lo que va a durar En pasar una imagen a otra Entonces he configurado algunas de 4 segundos Algunas de 3 segundos Tú puedes configurar las imágenes Dependiendo de lo que tú requieras Si tú quieres que la duración de la imagen sea mucho mayor Pues lo que haces es darle una duración mayor O si quieres que dure menos Pues bajas ese valor Y la imagen se va a mostrar durante menos tiempo ¿Qué más podemos hacer aquí? Voy a ir de nuevo Ya hemos configurado entonces la duración de cada imagen Voy a dar clic de nuevo acá en la ficha principal Vamos a agregar ahora la música Quiero entonces que estas fotografías estén acompañadas de música Entonces para importar música Acá estando en la pestaña principal Está el botón agregar música Voy a hacer clic Se abre esta ventana Esta vez ya la ventana que se despliega No nos muestra las fotografías Sino que únicamente nos muestra los archivos que son de música Selecciono Doy clic en el botón abrir Y ya tenemos música en nuestro video Mira entonces como en esta zona se muestran las fotos Y en esta otra zona se está mostrando la pista o la canción que hemos nosotros insertado Voy a reproducir Voy a mostrarte entonces como va quedando Ya sabes si quieres verlo en pantalla completa Puedes dar clic en esta opción Si quieres verlo de forma manual la transición Puedes arrastrar esta barra O dar clic directamente en el botón reproducir Y es la tarea que voy a realizar Bueno Hasta aquí Lo que nosotros hemos hecho es Insertar imágenes Configurar la duración Que tendrá cada imagen Acompañarla con música ¿Qué más podemos hacerle a este proyecto? Mira en caso de que tú tengas una cámara web instalada en tu equipo Pues puedes grabarte e importar ese video que grabes Acá a esta zona donde tú vas a empezar a configurarle No sé si agregarle texto o agregarles algunos efectos Igual que el botón narración También si te quieres grabar lo puedes hacer En este caso yo no lo estoy haciendo con este programa Lo estoy haciendo a través de un programa que se llama Camtasia Studio Entonces esta opción no la voy a utilizar en este momento Instantánea es una herramienta que te permite hacer captura de pantalla Tampoco lo voy a utilizar Pero si voy a agregarle a esta película un título Entonces voy a darle clic acá al botón título Entonces visualicemos que cuando doy clic en este botón Entonces se agrega en la parte izquierda Un cuadro negro donde yo puedo agregarle un texto Este texto yo lo puedo personalizar Por ejemplo voy a escribir Carros Último modelo Y llevando el puntero sobre el marco Que tiene el texto Miren como el cursor cambia de forma Lo puedo acomodar al lugar que yo desee Como estamos trabajando con texto Entonces a este texto yo le puedo dar Algún formato Por ejemplo se activa esta herramienta para poder darle algún formato Entonces puedo darle acá negrita Puedo cambiar el tipo de letra Si quiero agregarle transparencias Cambiar el fondo del cuadro negro Yo en este caso pues no lo voy a cambiar Lo único que voy a hacer es cambiar esto de aquí La duración del texto Voy a decirle que demore por ejemplo 4 segundos No necesito que dure más Igual si cambié el texto La duración del texto pues tengo que cambiar la duración del cuadro negro Que es el que está acompañando el texto Entonces hago doble clic Y también lo pongo a 4 segundos Entonces tenemos allí ya Agregado Un título a nuestra película Y tenemos cada imagen allí insertada Voy a reproducir Para que visualices entonces Que es lo que hemos hecho hasta aquí Listo Bueno Que más podemos agregarle a estas imágenes En el caso tal de que por ejemplo Este afanado y no tenga tiempo para agregarles más cosas A esta película Pues podríamos hacer uso de los automovil Los automovil son temas O son un conjunto de formatos O de animaciones que se le agregan a la película De forma automática Por ejemplo En este momento nosotros no hemos agregado nada de eso Pero si quisiéramos hacerlo Podemos hacer uso de esta zona Dando clic en esta zona Miran como solo con poner el cursor Empieza a mostrarse las animaciones Y los efectos que se podían aplicar Este es otro Bueno Tienes allí distintas opciones Puedes mirar Cuál de estos te gusta En caso tal de que quieras dejar alguno de esos Pues Lo puedes hacer Lo seleccionas Y ya te queda entonces Con toda La animación Transiciones Que tiene aplicado desde allí Yo en este caso Quiero hacerlo entonces De forma manual Por tal razón No he seleccionado ningún automóvil En este caso entonces Quiero ir A la pestaña de las animaciones En esta pestaña de las animaciones Pues voy a empezar a aplicarle Una transición Las transiciones No son más que ese efecto Que se aplica En el traspaso De una imagen a otra En este caso pues Lo que tenemos que hacer Es seleccionar cada imagen Y en esta zona O en este cuadro Empezar a aplicarle Los efectos Que queremos aplicarle Entonces voy a hacer eso Con cada una de las imágenes Listo Ya he terminado De aplicar entonces Las animaciones Ahora Que más podemos hacer Voy a mostrarte entonces Como han quedado Las transiciones Voy a reproducir Mira como se muestra Cuando cambia de una imagen A otra El efecto que tiene Sin embargo Pues todavía Lo que se observa Allí es que Solamente se están mostrando Unas fotos Acompañadas de música Todavía no se ve así Como un efecto De video Entonces para que Para poder dar este efecto Lo que tenemos que hacer Es seleccionar Cada una de las imágenes Que hemos insertado Y Ir a esta zona Que dice Desplazarse Y hacer zoom Estando en la pestaña Animación En esta parte Pues podemos ir agregando Un efecto de movimiento O sea Mientras se va reproduciendo La imagen O se va mostrando Ya va a tener Como un efecto De De movimiento Entonces allí Tú puedes Revisar Hay muchos Muchos tipos Para hacer De acercarse De alejamiento Entre otros Voy a reproducir Nuevamente Voy a poner esto Desde el principio Mira como nos va quedando Mira como el automóvil Y ya empieza a pasar De un lado a otro Bueno Que más podemos agregarle A esto Vamos de nuevo Acá a la pestaña principal Vamos a agregarle Aquí donde dice Créditos Cierto Esto de los créditos Es como la parte Final del video Donde uno da Los agradecimientos Es uno acá Escribe O personaliza El texto Al igual Que hicimos Con el título Entonces es igual Muchas gracias ¿Qué más podemos realizar? Bueno Vamos a agregarle A esta película Entonces texto A cada imagen Para esta tarea Entonces lo que voy a hacer Es ubicarme Después del primer texto Cierto El primer texto Tiene el título De la película Ubicando entonces Esta barrita Después del primer texto Voy a dar clic En el botón Descripción Y allí entonces Aparece el texto Que yo quiero agregarle A la imagen En este caso Pues voy a darle Un nombre Como de modelo 1 Cierto Y puedo aplicarle Entonces El formato Que yo desee De negrita Cambiarle el tamaño En este caso Pues yo lo voy a dejar así Voy a cambiar Aquí el tamaño De este texto Y lo voy a poner Acá en la parte superior Todo esto Lo estoy haciendo Directamente Desde la visualización Voy a llevar Esta barrita Más adelante Estando ya en esta parte Cuando el carro Se muestra totalmente Voy a agregar Otro título A la imagen Aparece aquí El cuadro de texto Voy a escribirle A modelo 2 Entonces voy a seleccionar Este texto A aplicarle negrita Voy a cambiar El tamaño De este cuadro Y lo voy a desplazar Al lugar donde quiero Que se muestre El título Igual que como hicimos Anteriormente Llevo esta barrita Más adelante Cuando se muestre Ya el vehículo Completo Nuevamente Hago clic En el botón Descripción Escribo la descripción Que quiero Para esta imagen Igual que como hicimos Anteriormente Voy a ponerle negrita Voy a cambiar El tamaño Al texto Y lo voy a llevar Al lugar donde quiero Que se muestre El título Entonces en este caso En esta parte izquierda Voy haciendo Lo mismo Para cada una De las imágenes Descripción Modelo 4 Igual Voy a seleccionar Aquí para darle Negrita Cambio el tamaño Del cuadro De texto Y lo arrastro Donde quiero Que se muestre Modelo 4 Arrastro aquí La barrita Descripción Modelo 5 Negrita Negrita Esto Ahora voy a mostrarte Nuevamente el proyecto Desde que se inicia Voy a devolver Esto aquí Inicio del video Voy a darle play Para que visualicemos Todos los cambios Que hemos realizado Mira como aparece El texto Que le agregamos A cada imagen Bueno Nuevamente Visualizo Que ese Muchas gracias Está demorando Mucho En la presentación Del video Entonces voy a reducirle El tiempo En que se está mostrando Voy a darle Doble clic Acá el texto Voy a rebajar Esto a 3 segundos Igual Esta parte negrita Donde se muestra El texto Voy a bajarlo También al 3 segundos Que es el fondo Del texto Entonces que el fondo Y el texto Aparezcan al mismo tiempo Y se vayan Al mismo tiempo Esto lo que va a hacer Es que muchas gracias Ya vaya mucho más rápido Entonces mi video En este momento Está demorando 20 segundos Con 33 20 segundos Aproximadamente 23 21 segundos ¿Qué más podemos hacer? Bueno En este caso Quiero que te fijes Que cuando el video Está finalizando La canción Termina de una forma Muy brusca Entonces quiero Que esta canción Termine Una forma Más suavizada Entonces voy a mostrarte Para que observemos Allí los cambios Que vamos a realizar Termina de una forma Brusca Ahora vamos a cambiar Esta operación Vamos a dar Doble clic Sobre el audio Y luego de haber dado Doble clic Pues se activan Estas nuevas herramientas Que son para la edición De audio Voy a dar clic Aquí donde dice Fundido de salida En este caso Pues allí Lo que yo debo configurar Porque es aquí Cuando sale la canción Selecciono Voy a decirle Que desaparezca De forma media O sea que va a ir Desvaneciéndose la canción Ni tan rápido Ni tan lento Sino De una forma media Bueno Vamos a reproducir nuevamente Esto es del principio Si tú observas Que la calidad De las imágenes Con las que están Trabajando Como que se Se despixela Como que se pierde calidad No te preocupes O sea Eso es mientras Nosotros estamos Trabajando acá Con el programa Ya cuando nosotros Exportemos el video Que es como va a quedar Ya el proyecto Finalizado Las imágenes Van a quedar En la calidad En que estas estén Entonces no te preocupes Allí no hay ningún problema Bueno Este proyecto Ya lo veo finalizado En este caso Pues es recomendable Que tú Antes de exportar Guardes el proyecto Si el proyecto Este proyecto Pues tú lo guardes Porque de pronto Más adelante Si no te gustó Y quieres editarle algo Pues digamos Que esta va a ser La parte Donde tú puedes Venir a hacer Esos cambios O porque Muchas veces Sucede Que cuando ya Estamos renderizando O exportando el video Puede pasar Que el computador Se bloquee Y pues perderíamos Todos los cambios Que nosotros hemos realizado Entonces antes de Es importante Que tú guardes Una copia del proyecto Para esta tarea Pues vamos a dar clic En el botón archivo Guardar proyecto como Ubicamos la carpeta Donde están almacenados Todos los elementos Del proyecto En este caso Pues en la carpeta Documentos Y la carpeta Se llama Proyecto Movie Maker Aquí le voy a dar Un nombre A mi película Entonces Carros Último Modelo Guardar Entonces ¿Qué hemos hecho aquí? Guardar Una copia Del archivo Editable Si nosotros Necesitamos cambiar Algo más adelante Después de haber Terminado el proyecto Pues venimos A este Archivo Y podemos seguir Haciendo los cambios Que se requieran Ahora Ya hemos guardado Una copia Del archivo Editable Ahora ¿Qué tenemos que hacer Para terminar el proyecto? Voy a suponer Que este proyecto Ya me gustó Como está Entonces Lo que tenemos que hacer Es dar clic Acá en la opción Guardar película En esta opción Pues se van a desplegar Un montón de opciones Dependiendo de lo que tú requieras Si quieres un video Para tu teléfono Pues aquí aparecen Las opciones Aparecen también Otros formatos En este caso Si tú quieres que Tu video Se vea en alta definición Pues podemos dar clic En esta opción Ya sea para Más adelante Quemarlo en un DVD O tenerlo allí Guardado en una memoria Pues esta sería Como la opción Recomendable Voy a darle clic Se abre esta ventanita Esta ventanita Pues lo que te está diciendo Es donde deseas Guardar ya el proyecto Finalizado En este caso Pues yo lo voy a guardar En la misma carpeta Voy al área A la carpeta documentos Aquí voy a buscar La carpeta que se llama Proyecto Movie Maker Y a esto Carros último modelo Le voy a dejar ese nombre Acá aparece el formato El formato en el que Se va a terminar Este proyecto Pues va a ser MPG Lo voy a dejar así Hago clic en el botón Guardar Empieza a exportarse El video Esto dependerá mucho De la potencia O de la capacidad Que tenga tu equipo Y de la duración De los archivos Que estemos utilizando Listo Esto ya ha terminado Voy a dar clic Acá en reproducir Y este es el proyecto Terminado Bueno y ya no siendo más Pues espero haberte ayudado En la creación de tu video Espero te haya gustado Si te gustó Pues dale like Si no pues déjanos tu comentario Para nosotros pues ir mejorando Recuerda que en la descripción del video Si tú no tienes este programa instalado Puedes darle clic allá abajito Para que lo descargues en tu equipo Este digamos Ha sido un video muy rápido Cierto Mostrando algunas de las principales herramientas Que te permitirán crear videos Comenta Comparte Dale like Y suscríbete a mi canal Gracias